Él es el hermano mayor del patriarca y el encargado de reparar las armaduras dañadas en batalla. Él es Hakurei de Altar. ¿Qué onda, collectors? El día de hoy traemos un nuevo revista en su canal, Toys Gallery News, y se trata de una figura Midcloth Exclamation de una marca alternativa llamada CS Model, y se trata pues de Hakurei de Altar, este personaje que pertenece a The Lost Canvas. Al frente de la caja pues tenemos este fondo morado muy típico de estas cajas que simulan pues un cielo estrellado, ahí lo podemos observar, y vemos una imagen del personaje pues sacado del manga, directamente, por eso lo vemos con el cabello rubio. En el primer lateral prácticamente tenemos el mismo fondo de estrellas, no vemos ningún tipo de imagen, así es por lo general como han venido todas las cajas que ya hemos revisado de esta marca. En la parte de atrás pues tenemos una imagen del personaje pero sacado del anime de The Lost Canvas, donde lo podemos ver pues en batalla, y de hecho lo vemos ahí herido, ¿verdad? Bastante padre, bastante bonito, pero pues nada impactante. En el segundo lateral tenemos prácticamente lo mismo, la caja en tono estrellado, y prácticamente es todo lo que contiene esta caja en lo que es sus ilustraciones, pero vamos a revisar la figura. Y ya fuera de la caja vemos que esta figura pues viene contenida en un blister, ahí vemos toda la armadura prácticamente, que es metal, ahorita lo vamos a checar, pero pues ahí es donde viene acomodada prácticamente toda la armadura de altar, que es la que trae esta figura. Y también nos trae adicionalmente una bolsita donde vemos el cuerpo de la figura, ostros, intercambios de manos, como siempre, así es como vienen segmentada en esta línea. Y ya fuera de su prisión de plástico, y con su armadura totalmente colocada, pues aquí tenemos a Hakurei de altar, este personaje que viene pues de la serie de anime de llamada de Los Canvas, ¿verdad? Se enseña por un spin-off de los tantos que hay en el mercado. Y pues bueno, ahí tenemos prácticamente esta armadura, que la verdad luce muy bonita, pero tiene pues sus desperfectos, como que la hebilla del cinturón, pues no encaja, ¿verdad? Se cae, y pues las sombreras igual un poquito, como que mueves mucho la figura y pum, se caen. Pero pues bueno, es lo normal que hemos visto en estas líneas, que pues no cuidan la calidad, que es una verdadera lástima, porque son armaduras muy bonitas. O sea, le tienes que hacer sus arreglitos para que te queden pues ahí también, ¿verdad? Está bastante bonita la figura, vemos ahí los detalles, el rostro no me terminó de convencer mucho, pero pues de los dos que trae, este es como el mejorcito. La figura pues solamente la colita o lo que es la parte de atrás del cabello, ¿verdad? Como le quieras decir, pues se puede mover en 360, pero digamos que con mucho cuidado, porque como es plástico flexible, si lo giras ahí como muy fuerte se puede quebrar. Entonces, trae dos cambios que ahorita vamos a checar, el rostro se puede mover un poquito hacia los lados, de hecho ahí se cayó la hombrera, para que ustedes lo vean en vivo y en directo. El brazo pues se puede levantar hasta allí, ahí está, vean, puede agotar en 360, en el corte del eje también logra girar en 360, obviamente aquí pues está un poquito duro, pero sí, sí se puede. Vemos que puede flexionar el codo y girar la manita o el puño en 360, hasta ahí. Todo va bien, ¿verdad? Muy padre la figura. El torso pues obviamente no lo puede mover debido a que trae esta protección de plástico, para simular que no está tan delgado, ¿verdad? Ya ustedes lo vieron en muchas figuras. Vemos que la figura pues puede abrir las piernas bastante bien, puede flexionar la rodilla, ahí está. Y pues el zapatito lo puede mover hacia los lados y el empeine hacia arriba y hacia su lugar. Lo típico de estas figuras, ya ven que no las puedes estar como posando demasiado o haciendo muchas cosas exageradas porque se bota la armadura, inclusive hasta en las originales, pues como que no es tan posible eso. La figura nos trae una única opción para colocarle pues el casco, la diadema, la careta, como le quieras llamar. Trae dos flecos pues ahí al frente bastante largos y en la parte de atrás trae una coleta bastante desplegada con los cabellos ahí flotando. Ahí podemos ver que al frente pues así es como se queda y no trae la opción para colocarle otro fleco. También nos trae otro estilo de cabello, pero solo es compatible con este rostro, estos flecos que vemos al frente, lo que es la parte de atrás de la coleta, esa sí puede ser compatible con cualquiera de las dos cabelleras que incluye la figura. En cuanto a los rostros nos incluye dos, uno de Hakurei joven que está más o menos y uno de Hakurei viejo que la verdad está totalmente horrible y al menos a mí no me gustó. La figura nos incluye seis pares de manos intercambiables, los primeros son los puños cerrados pero sin armadura, después tenemos unos puños completamente cerrados pero con armadura, tenemos unas manos abiertas pero con los dedos ligeramente hacia adentro, unas manos abiertas pero con los dedos ligeramente hacia afuera, tenemos unas manos completamente abiertas pero con los dedos muy separados, tenemos también unas manos para sujetar el accesorio de la espada que incluye la figura. La figura también nos incluye el cofre donde sellan a Hypnos y Tánatos que vemos en los cambas, de hecho ahí tiene el sello de Atena y pues está bastante padre. Por último nos trae la espada de Atena en sus dos versiones con la funda puesta y una sin la funda que esta es de metal y pesa pues un poquito para la figura. Y pues aquí tenemos la figura de Hakurei de Altar ya completamente posada, es una figura bastante padre, bastante bonita, obviamente tiene un color plateado y pues no trae mucho detalle en cuanto a otros tonos, más que al frente que vemos esta joya pues en color morado. Entonces está muy padre, muy bonita, obviamente a mí los cambas me gusta la historia, no todo el manga es interesante al 100% porque si tienen como que hay sus partes como muy de relleno aburridas. Y en cuanto al anime pues prácticamente a mí la historia me gusta porque tienen mucha participación, personajes que en la serie clásica no, pero en cuanto al dibujo la verdad es que a mí me parece completamente horrible, al menos a mí prefiero el estilo de Shin Waraki, para mí eso es arte puro, belleza pura y no lo de Shori Tejiroi, la verdad es que está muy feo su dibujo. Pero está muy bonita la historia, tiene digamos esos contrastes, esos matices, que al menos los personajes pues sí los van desarrollando un poco más, eso sí hay que reconocérselo. Pero pues la figura yo creo que le dieron un molde muy parecido a las figuras clásicas, para que no desentone con otras piezas que esta misma línea pues ha lanzado, ¿verdad? Porque vieron que ya sacó bastantes caballeros de plata, y yo creo que quiso darle como que ese mismo estilo. De hecho el rostro pues obviamente el de joven me refiero, pues no se parece tanto al Hakurei de los Kambas, de hecho tiene un rostro pues muy parecido a los Mid y Ex de Bandai, ¿no? Obviamente un poquito más feo, pero pues se parece bastante. Y pues bueno, en la historia de los Kambas, pues obviamente él es el que se encuentra en Hamir reparando las armaduras, es el hermano mayor del patriarca, y obviamente cuando éste muere él toma su lugar para liderar a los caballeros en la guerra santa contra Hades. Entonces es muy interesante, de hecho lo vemos sellar a uno de los dioses, cada uno de los hermanos sella a uno de los dioses gemelos. Y obviamente eso es lo que hace que ellos hayan sobrevivido a la guerra anterior, tipo Xion y Libra, ¿verdad? De hecho Ejuzuriha es su discípula, entonces tiene una historia bastante interesante, vemos que es un personaje bastante poderoso, y que gracias a alguna de sus experiencias ganadas en guerras pasadas, es que digamos las aplican a esta nueva guerra que vemos en este anime, ¿verdad? Que pues fue una lástima que no lo hayan terminado, pero sí nos animaron digamos pues la parte más interesante de todo el manga, porque en esta parte 1 y 2 de los Kambas es donde hay como más batallas, en el otro sí hay batallas, pero digamos que también tiene mucho relleno, que pues al menos a mí no me terminó de convencer, ¿verdad? Pero pues la figura sí está bastante padre, tiene sus detalles como que la hebilla del cinturón se cae al menor toque y no entra bien, y pues lo mismo las sombreras que se caen y los cubrepuños un poquito, entonces yo tuve que ajustar todos esos detalles para que puedan quedar bastante bien, porque pues si la figura por sí sola pues no se ve tan tan chida, ¿verdad? Además de que nos trae pues este pequeño cofrecito, que es obviamente muy pequeño en escala al que viene con Hypnos y Thanatos de Bandai, y obviamente pues siento que sí se queda muy pequeñito para la escala de la figura. La figura Mid-Cloth Exclamation de la marca sí es model de Hakurei de Altar, mide 18 centímetros de altura, y salió a la venta durante el 2023, finales del 2023 podríamos decir, ¿no? Entonces es una figura muy padre, de hecho igual nos trae lo que es la espada de Athena en sus dos versiones, una con la funda que también se le puede zafar lo que es el pequeño pedazo de espada, y otra que viene completamente fuera de la funda que esa es de metal, y pues esa sí pesa. Obviamente el diseño no está exacto a lo que vemos en el anime, pero la verdad es que se agradece mucho que lo haya traído esta figura. Y pues obviamente con sus respectivos detalles, aún así la figura pues es muy bonita, muy padre, te la recomiendo si quieres tener pues diferentes figuras o personajes en tu colección Mid-Cloth. Y dinos a ti que te ha aparecido la figura Mid-Cloth exclamation de Hakurei de Altar, de la marca sí es model. ¿Te gustó? ¿Lo comprarías? ¿Lo dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like, y nos vemos en el próximo video de este tu canal, Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista, collectors. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!